LATINO FITNESS POR UN BESITO HAGO CUALQUIER COSA LA NOVIA SUYA ME PONE CELOSA Y AUNQUE ES HERMOSA EY, NO TE VA A TRATAR COMO YO NO TE VA A BESAR COMO YO NO ESTÁ TAN RICA ASI COMO YO ELLA ES TIMIDA Y YO NO CONO ESTAS GANAS QUE TENGO YO ME ATREVO A COMERMELO YO HOY ESTAS JANGUANDO CON ELLA PERO DESPUÉS TALBIENDO QUE HUBIERA SIDO SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO SEGURAMENTE ESTARÍAS BAILANDO ESTAS CONMIGO NO COMO AMIGOS EY, QUE HUBIERA SIDO AY, SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO SEGURAMENTE ESTARÍAS BAILANDO ESTAS CONMIGO NO COMO AMIGOS EY, Y YO TE VEO Y NO SE COMO ACTUAR BEBE PA CONQUITARTE QUE ME PASEN EL MANUAL ESPERO LO QUE SEA YO NO ME VOY A QUITAR TENGO FE QUE SOS SOYTO UN DIA ME VAN A MIRAR YO ME CASO CONTIGO MI NOMBRE SUENA BIEN CON TU APELLIDO TOU YES PERANDO TORQUE PAREY ESPERANDO Y yo no con esta gana que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Yo hubiera sido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigo No, no, no No, no, no